¡Adiós! 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 Tu luna, tu luna, que ayer no festías, hoy tienes tu pelo. Yo no quiero un engaño de un día, un mar y una, no sabes reír. Yo no quiero un engaño de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo sé que un día encontraré, en la aventura eterna de mi paso, por la vida. En tu voz, que llamará, que gritará, que pedirá por mí, de que soy humano, al que no llegará. Verás que triste es el papel, de mi caramelo, cuando no quiera nada, nada. Después, la soledad, la realidad, la noche fue el que pronto me envolverá un poco. Una vez nunca lo oí, yo muy junto, por tanto, mucho, pero no es tu. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no festías, hoy tienes tu pelo. Yo no quiero el engaño de un día, dos manos no tiempos, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. ¡Bravo, bravo, bravo!